Mi amigo el oso pardo se va de paseo y se encuentra a un montón de animales que te quiero presentar. ¿Vienes? ¿Jugamos? Oso pardo, oso pardo, ¿qué ves ahí? Veo, veo, veo un pájaro mirando. ¿Y de qué color es el pájaro? ¡Sí, es rojo! Vamos a preguntarle a ver a quién se encuentra. Pájaro rojo, pájaro rojo, ¿qué ves ahí? Veo, uich, veo, veo un pato mirándome a mí. ¿Y de qué color es ese pato tan bonito? ¡Claro! ¡Es amarillo! Pato amarillo, pato amarillo, ¿qué ves ahí? Veo, veo, veo un caballo mirándome a mí. Y es un caballo muy raro, es un caballo de color, sí, de color azul. ¡Qué bonito! ¿Le preguntamos? Caballo azul, caballo azul, ¿qué ves ahí? Veo, 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 veo una rana mirándome a mí. ¡Guau! Es una rana de color verde, eso es. Vaya, también quiere que le preguntemos. Rana verde, rana verde, ¿qué ves ahí? Veo, veo... ¡Anda! ¿Qué es esto? Veo un gato mirándome a mí. ¡Ay! Y es un gato de color, sí, de color morado. Vaya, voy a preguntarle. Gato morado, gato morado, ¿qué ves ahí? Veo un... ¡Uy! ¿Qué es esto? Veo... ¡Ah! Veo un perro mirándome a mí. ¿Y es un perro de color? ¡Ah! ¡Blanco! ¡Claro que sí! ¿Y a quién verá el perro? Le pregunto. Perro blanco, perro blanco, ¿qué ves ahí? Veo... ¡Oh, oh! Veo... Veo una oveja mirándome a mí. ¿Y es una oveja de color? ¡Sí! Es una oveja negra. ¡Hola, oveja! ¿Y tú a quién ves? Oveja negra, oveja negra, ¿qué ves ahí? Veo... ¡Oh, oh! Veo... Veo... Veo un perro mirándome a mí. ¡Ay! ¡Y es un pececito de color naranja! ¡Uy! ¡Y a quién ve el perro! ¡Vamos a ver! Pez naranja, pez naranja, pez naranja, ¿qué ves ahí? Veo... ¡Wow! Veo... ¡Oh! Veo un niño mirándome a mí. ¡Niño, qué haces aquí! Voy a preguntarle. ¡Niño, niño, 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 qué ves ahí! Veo... ¡Oh! Veo... 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 Gracias.